Mis zapatos suenan así Los míos hacen Y los míos Vamos a movernos así Baile de zapatos, vamos a bailar Muevo mis desalgotas Amo el sonido a bailar De mis zapatos, de mis zapatos, de mis zapatos Un, dos, tres, cuatro Ven aplaudir, mueve tus pies Y que comience pronto la diversión De mis zapatos, de mis zapatos, de mis zapatos Amo mi color